Quizás a mi neta, no Soy muy malo en este videojuego Soy muy malo, tío Soy muy malo, de verdad Soy muy malo, soy muy malo, tío Soy muy malo Eh, mirad, soy Aizawa Esquivo un ataque más porque soy mejor Esquivo un ataque por pasiva Tengo un perfectoche extra No pueden con él Mi niño toca pelotas Se rinden Soy muy bueno Qué placer, Braizawa, bien culeado Me acabo de... me estaba rascando los bonitos Y me he hecho mucho daño Y ahora un timate Y chupa El poder Quítate a mi neta, no ¿Debería? Sí, pero no lo voy a hacer Puede que el juego de Jusbandos Cantante se te dé mejor Es probable Es bastante probable, de hecho I am De mi neta hay varias cosas que no me terminan de gustar La verdad Como concepto Cuando das la E De lejanía O sea, cuando das la E Está... Qué bueno soy, de verdad Que soy muy bueno Me dio un patadote Cuando das esta, eh El enemigo siempre se pone en... En el... En protección Y eso no me gusta Oh no Me piseo No tiene ulti Pero me puede No tira ni una sola vez el... El parry, tío Me está poniendo nervioso No tira el puto parry, tío La cosa es que una vez llega a caminar Y no debería tener mucho problema Porque caminar Y es como un personaje súper malo Se acaba de fumar mi W, tío Me mata No porque es malo Me va a matar, eh Me va a matar, tío Es que se ha fumado mi W, tío Se ha fumado mi puta W, tío Me va a... Me va a ganar Soy muy malo Soy muy malo O sea, es que soy muy malo Es que lo sabía Y aún así lo he hecho Y tiene ulti Y me la como Soy muy malo en este videojuego Soy muy malo, tío Soy muy malo, de verdad Soy muy malo Soy muy malo, tío Soy muy malo Soy muy malo Hostia Recién llegado de viaje Y tengo que renovar su... Ese es el equipo más asqueroso Sí, sí, sí Mucha, mucha, mucha Gadeja Ferro Por ese pedazo De tier 1 Durante ya Siete mesecitos, tío Mucha, mucha Muchísima Gadeja Ferro De verdad Te lo agradezco infinito Eh, mirad Soy Aizawa Esquivo un ataque más Porque soy mejor Esquivo un ataque por pasiva Tengo un perfecto Oche extra Soy Aizawa Soy Aizawa Player Me meo encima Dejo cosas en el suelo Que si las pisas Te quito como un combo entero Soy Aizawa Player Contra Aizawa Por lo menos puedes hacer algo Discrepo totalmente Discrepo totalmente Eso te ha dado, eh Pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim ¡No, torre, no! ¡Cómame las bolas, momo! Pum, 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 pum Clan L Soy un puto fanboy de Naruto Lo que pasa es que no hay ningún juego de Naruto al que jugar Pero soy un puto fanboy de Naruto, tío Lo que yo os decía A Stein solo hay que counterarle una habilidad Cuando tira la E Te intenta pegar los básicos Y no te da Ha perdido Ahora lo que tengo que hacer es correr ¿Por qué? Porque tiene los básicos ¿Puedo correr? No, por mi amor Ahí está Y ahora Stein es un personaje inútil Y ya está Mientras tanto a Aizawa Yo le llevaba pegando media hora Y me esquivaba pegándole al básico No serás tupe el tupe uno, mi neta Pues lo soy Soy muy bueno con mi neta Soy muy bueno con mi neta O sea, que me acabo de hacer un 3-0 Soy muy bueno Yo empezaría cuanto antes, siempre ¡Hostias! Greatest Hero Tengo miedo Eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Un segundo, un segundo, un segundo, eh Escúchame Ese Todoroki pega más rápido de lo que debería, eh Estoy Totalmente convencido De que ese Todoroki pega mucho más rápido De lo que debería, eh No, pero me gusta ver a una persona De tan De tan Super elo Jugar con personajes No tan No tan meta Porque no se suele ver Ni Bakugo ni Todoroki se suele ver Así que si me gana este tío Seré feliz Y aceptaré que es Mil veces mejor que yo Que de hecho seguramente lo sea Y si yo le gano Posiblemente porque Porque aparte de Mineta Estoy usando dos personajes Super tochos Ah, Todoroki lo mejoran No sé si han leído las notas ¿Dónde están las notas? Se me complica, eh Se me parten dos Me tira la última y me mata Me tira la última y me mata Si no me tira la última Ahí está Me ha matado Me ha follado el culo Pues por eso lo veo más rápido Ah, vale Sí, cierto Cierto, cierto Pero Mineta Mineta yo no noté el buffo, eh La verdad Si os soy sincero Yo de Mineta no noté el buffito Dime, madre Voy, madre Yo si os soy sincero De Mineta no noté el buffo Supuestamente fue buffeado Pero yo no lo noté Oh, fuck Ahí trolleé muchísimo Juega muy bien este tío, eh Juega muy, muy, muy bien Aquí me la como yo por bobo Vale, no Puedo ganar, eh Vale, no Juega muy bien Me gusta Me gusta encontrarme a gente así Es que como Como en ningún caso Te dijeron Eh Vale El Los buffos a los personajes son estos Ponía que buffaban a Bakugo A Todoroki A Mineta Y a Ojiro No, Bakugo no No sé cuál era Pero al fin y al cabo Eh Buffaban personajes Y no Y no Y no te decían Con qué Si no juego a cosas de Naruto Es porque no hay nada bueno De Naruto que jugar Nada Mírame eso Ya hice agua Me quedo en los pinchos He 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 ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Chúpala! ¡No pueden con él! ¡Mi niño toca pelotas! ¡Se rinden! ¡Qué placer ver a Izawa bien culeado! Me estaba rascando los bonitos y me he hecho mucho daño. 26 de septiembre pelea a Gorda de Boruto en el anime. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¡Va! Me la como. ¿Era qué hay que hacer? Correr. Corre, mineta, hijo. Vale, me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado. Y como soy bajito, esa habilidad no me ha dado. Mineta es el counter perfecto de Stain. Y no os lo digo muy en broma. Me parece muy bueno. ¡Aquí vamos! ¡Chu-cla-la! Creo que es lo de Naruto, ¿no? Chin-chun, 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 chin-chun. Oh, pillaste dos bolitas y no te quedaste enraizado. Is disaturgo No Me pichó No sé jugar bien contra Ya veo tan pocos Kirishimas Que me cuesta mucho jugar contra Kirishima De forma no irónica Un personaje que lleva desde el principio del juego Y me como muchos más parries De los que me gustaría Hace mucho que no juego Kirishima yo también A mi me gustaba muchísimo Debería volver a jugarlo Kirishima es un personaje muy bueno Pero es que Contra Stain es un muy buen personaje ¿No creéis? Precisamente Kirishima contra Stain Me parece una muy buena Una muy buena alternativa Mirad como le hago sufrir Y ahora ultimate ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Papa! 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 ¡El poder! Yo os recomiendo jugar este juego Que es muy divertido Pero eso ya cada uno O sea, a mí me gusta mucho Pero habrá gente a la que no A mí personalmente este juego me encanta El sistema de copas es buenísimo El PvP me flipa Los personajes me llaman la atención ¡Papa! ¡Papa! Gracias por ver el video.